Cuidado del medio ambiente ¿Sabías que los solventes que se utilizan en pinturas y barnices liberan gases tóxicos y potencialmente dañinos para la capa de ozono? Cuida el ambiente en casa, recicla y separa la basura, da mantenimiento a las instalaciones de gas, eléctricas y de agua, procura tener plantas en casa, reducen el ruido y mejoran tu ánimo y bienestar. Siempre algún árbol de vez en cuando, procura pintar tu casa de colores claros, mantén tu casa bien ventilada e iluminada, desconecta los aparatos electrónicos que no se estén usando. Cuida el consumo de agua, procura bañarte en 5 minutos, busca dar doble uso al agua o recupere el agua de la lluvia, procura dejar de fumar o no fumes frente a niños o amistades que no fuman. Procura escuchar la música o televisión con un volumen moderado y propon normas de convivencia en casa que logren armonía y tranquilidad. Siembra árboles en tu escuela, recuerda que la sombra nos protege del sol y disminuye la radiación de los gases invernadero. Respeta a tus compañeros, maestros y las normas establecidas, ya que no vivimos solos sino en sociedad. Así aprendemos a respetar a nuestro medio ambiente.